Desde la emisora online de La Dios Existe Armenia, lavozdelaesperanza.fm, te presentamos El Santo del Día. Conoce su historia y cómo su vida ha sido modelo de santidad. Hoy, 4 de febrero, la Iglesia Católica celebra a Santa Catalina de Rixi. El 23 de abril de 1522, nacía en Florencia la futura Santa Catalina, aunque al ser bautizada le fue impuesto el nombre de Alejandra. Sus padres se llamaban Francisco y Catalina, eran buenos cristianos y pertenecientes más bien a la aristocracia de la ciudad. Cuando tenía 10 años, fue internada por su padre en el monasterio de Monticelli, donde estaba la religiosa su tía Luisa Rixi. Muy pronto, quedaron profundamente admiradas las religiosas al descubrir las muchas y profundas virtudes que adornaban su alma. Santa Catalina recibió muchos dones y regalos del cielo, revelaciones, gracias de profecía y milagros, luces especialmente en los más delicados asuntos de los que ella nada sabía. Por ello, acudieron a consultarla papas, cardenales y grandes de la tierra, igual que personas sencillas y humildes.